La Cruz Roja Costarricense durante el fin de semana llevó a cabo la tercera edición de la misión humanitaria en Punta Burica y logró alcanzar un total de 114 personas beneficiarias. Este proyecto es comandado por el Comité Auxiliar en Golfito y tiene como objetivo llegar a las comunidades indígenas más alejadas. Siempre venimos hasta acá, el tercer fin de semana de marzo ya la población espera la actividad, que es importante resaltarlo y pues hemos hecho una vinculación con Policía de Fronteras, con la Caja Costarricense del Seguro Social, con la Cruz Roja Panameña que es nuestra sociedad hermana en Panamá y con el IMAS que también ha estado de la mano trabajando con nosotros. El programa de Fronteras Seguras, de Policía de Fronteras ha venido generando desde el año anterior una vinculación con Cruz Roja Costarricense y eso nos ha permitido también generar estrategias y alianzas de trabajo con Cruz Roja Panameña, con Policía de Fronteras para mejorar los tiempos de respuesta, la atención humanitaria que se da acá en situaciones de emergencia, donde Cruz Roja Costarricense le tomaría horas, inclusive días, poder generar una coordinación para poder llegar hasta acá. Estas zonas son inaccesibles por vías nacionales terrestres, por lo que el ingreso para la atención de alguna emergencia debe realizarse por suelo panameño o vía aérea. Esto implica tiempos de espera extensos y demanda que las comunidades puedan responder de forma adecuada ante situaciones de emergencia mientras llega la ayuda institucional. Por lo que este proyecto busca abordar diferentes temáticas comunales en aras del fortalecimiento de la resiliencia comunitaria en pro de las personas más vulnerables. Estamos acá en el sector de La Peña, en Punta Urica, una de las comunidades más distantes de nuestro país, de difícil acceso, inclusive ingresando por territorio panameño y dependiendo de las mareas que nos permiten o no eventualmente el ingreso, con muchas dificultades durante el camino para poder llegar hasta acá. Y pues estamos recibiendo a la población para que se vea beneficiada de esta tercera edición de la misión humanitaria, donde tenemos médicos, tenemos actividades lúdicas con niños, donde traemos regalos, traemos pintacaritas, en fin, una serie de actividades desarrolladas para la población. Aprovechan los espacios para la promoción de actividades recreativas con los niños y niñas. Se contó con el apoyo de voluntarios de La Caja para las tomas de signos, valoración médica y entrega de medicamentos para adultos y niños. Es correcto, esta es la tercera ocasión en la que llegamos hasta acá. Anteriormente hemos visitado otras comunidades, como por ejemplo El Valle, que ha sido una de las comunidades más beneficiadas, pero en esta ocasión, para llegar de un punto estratégico, pues tomamos la decisión de llegar hasta La Peña y además de eso, por el equipo médico que traemos, que en esta ocasión traemos un equipo más especializado que lo que hemos traído anteriormente, y pues eso nos obliga a tener unas condiciones un poco mejores a las que hemos tenido en relación al acceso, que es lo más importante. Recordemos que el acceso a diferentes zonas acá no existe a nivel vehicular, sino que necesitamos movilizarnos, sea caminando o sea a caballo, y los equipos requieren de cierto nivel de cuidado. Adicional, por el tipo de terreno se facilitó el curso de manejo de vehículos 4x4 a funcionarios de Policía de Fronteras y Voluntarios de la Cruz Roja Panameña, quienes por cercanía pueden brindar una respuesta más rápida a estas emergencias.